¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Después de haber tenido este reto, de haber pasado el juego con la rana, el Super Mario Bros. 3, me pregunté por qué no hacerlo ahora con los otros disfraces. Y esta vez lo voy a hacer con el de Hammer Bros. Uno de los disfraces que tal vez menos hemos utilizado en la vida, ya que es un disfrace que en cuanto te tocan lo pierdes. Y es complicado que en el juego te los den, de hecho te dan tal vez dos o tres, puedes tener. Entonces es toda una proeza llevarlo en el castillo, pues les voy a enseñar más o menos cómo está este rollo. ¡Vamos a hacerlo! Primeramente nos ponemos el disfraz, buscamos entre los ítems, lo usamos y nos metemos. Vamos a tomar vuelo, saltamos, aquí tengan cuidado, no te vayas a dar la estatua con el láser. Brincamos sobre estas, vamos a la plataforma, aquí vamos, ya saben, a bajar en esta pesta y saltamos. Aquí sin miedo al éxito, papá. Vamos a brincar y aquí vamos a sacar la vida y vamos a... ¡Ay! Se me fue. Bueno, vamos a brincar sobre estos agachados y nos metemos a esta parte. Aquí vamos a saltar con cuidado. No, no es tan complicado. Nos metemos, ya pasamos tal vez la parte más difícil, aquí hay que tener cuidado con ese láser. No subimos a las estatuas. Estas no disparan, pero pues siempre hay que ir con cuidado, ¿no? Aquí vamos a intentar pasar esto sin caernos. No, es tan complicado. Y aquí llegamos ya a Bowser, vamos a pelear contra él y vamos a ver ya cómo nos va. A ver si caeme encima, muchacho. Sin miedo al éxito. Toma. ¿Qué me vas a hacer tú? ¡Ah! ¡Ah, caramba! ¿Cómo crees? No sabe que se puede matar con los martillos. ¡Órale! ¡Qué cotorro! Mira nada más. Pues vamos. Nos metemos y listo. Terminamos ahora sí que el juego sin problemas. ¡Y ya! ¡Qué decepción otra vez! Salimos sin el disfraz. ¡Uy! ¡Qué chafa, güey! ¡Uy! ¡Princesa berrinchuda! Y nosotros que veníamos por ti con toda la... Queríamos con toda la magia, ¿no? ¡Chale! Pues no, no sale ni con el disfraz tampoco en este. Entonces quiere decir que yo voy a ver el de Tanuki tampoco va a ser así. ¡Ah! Pues este fue el reto de pasarlo con el Hammer Bros. No está tan complicado. Igual es porque ya pues no sabemos bien el castillo. No, no está tan complicado como lo esperaba. Pues ya veremos pronto con el Tanuki. A ver cómo nos va. No se quita esto. Esto fue Super Mario Bros. 3 con el traje de Hammer Bros. Espero lo hayan disfrutado. Los veo el próximo video. ¡Adiós! ¡Qué chafa! A ver si me esperaba algo más.